La Residencia Randeo Soto ha celebrado en estos días su sexta Semana Cultural con el propósito principal de favorecer el disfrute de sus usuarios y usuarias y también su convivencia con el resto de la población mediante el desarrollo de un amplio programa de actividades. El acto inaugural de esta cita tuvo lugar el pasado lunes en las instalaciones de la propia Residencia, en donde se ha mantenido abierta una exposición de aperos, agrícolas y ganaderos. La directora del Centro, Nieves Escudero, presentó ante autoridades, miembros de la Corporación Municipal y responsables de distintos centros y colectivos de nuestra ciudad, un vídeo en el que se muestra la dinámica de funcionamiento y la actividad diaria de la Residencia Randeo Soto. En el mismo acto intervinieron la alcaldesa de nuestra ciudad, Francisca Rosa, y en representación del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, María Josefa Caraballo. Ambas destacaron la importancia del apoyo y atención al colectivo de personas mayores. Yo pienso que las personas que participamos y convivimos y compartimos mucho rato, porque así lo queréis vosotras, las que dirigís y las que trabajáis en esta residencia, yo creo que es una satisfacción y nos llega a nosotros, a mí por lo menos personalmente me da mucha alegría y no me entristece nada, todo lo contrario. Yo creo que hay que venir aquí pensando en el futuro, sobre todo en lo que aprendes, lo que compartes con ellos, el tiempo que estás, pero también la satisfacción personal. Yo creo que venir aquí algunas veces es como un poco de actitud de egoísmo personal, porque la verdad es que te llena, sales de aquí con ilusión. Y por supuesto, viendo que esto es calidad de vida, que cada día las instituciones, las juntas de Extremadura invierten más, la ley de dependencia ha sido un gran logro, y yo creo que todos y todas podemos hacer mejorar, que seamos mucho más felices. No olvidarnos que aquí tenemos que venir, porque yo pienso que aquí tenemos nosotros también nuestro compromiso, el compromiso personal y sobre todo el humano. Nada, nada se haría si no fuera por ese capital humano y por todo el personal que hay detrás, dando el cariño que le dan a nuestros mayores, que se lo merecen todo. Por lo que han aportado, porque son muchos, son necesarios en nuestra sociedad, por lo que aportan y por lo que sin duda tienen que seguir aportando. Les necesitamos, los necesitamos, necesitamos saber de su experiencia, necesitamos saber de su sabiduría, de su saber estar, de la tranquilidad con la que ustedes nos trasladan las cosas. Así que simplemente darles las gracias porque nos abran de nuevo las puertas, son una parte importante de nuestra sociedad. Sin ustedes no estaríamos aquí y el mundo no seguiría adelante. Antes necesitamos aprender de los errores del pasado para corregir las cosas y no cometerlos en el futuro. Y les voy a pedir un único favor, porque yo creo que de lo que se trata es de que convivamos, de que compartamos y también, por qué no, de que tomemos una copita junto. Un único favor que les pido hoy es que se cuiden mucho, que vivan muchos años, que nos sigan acompañando muchos años. Nosotros estaremos encantados de venir a verles. y y y vamos